Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en ChecoLine y vamos a continuar con nuestro episodio anterior. Estoy ya un poco más avanzado que antes porque ya llevábamos muchos episodios intentando conquistar esta tribu, por decirlo así. Así que decidí un poco avanzar. Llevo mucho rato intentando capturarla. Son muy difíciles de capturar. No son fáciles, por decirlo de alguna forma. Y por fin, recién, de mucho rato y de muchas muertes, porque han sido muchas, logré capturarla, por decirlo. Aún no la capturo, pero estoy a punto de capturarla y ya maté a todos. Sí, bueno, se me ha convertido en... A veces Windows te arroja este problema del color, no sé qué onda. Lo voy a revisar, pero bueno, me ha pasado un par de veces. No es que no me haya pasado. Me quedo con cara de imbécil mirando a la pantalla. Pero bueno, no importa, ya pasó. Entonces, la idea obviamente es terminar de registrar estos cuerpos y crear más flechas porque no nos queda otra cosa. Así que... O sea, no podemos crear de las otras tipo de... De... Mira, ahí... Entonces... Wow. Me gasté... Tres balas, o sea, tres flechas, creo. Y pude reclamar el campamento. Me costó mucho. Muchísimo, la verdad. Pero bueno, todo esfuerzo tiene una recompensa. Siempre pienso eso. Aunque haya gente que siempre te va a querer tirar abajo porque siempre hay gente que te va a querer decir... No, no, eso no. No lo vas a lograr. Pero... Esa es parte de la vida, chicos. No tienes que rendirte porque alguien te dice que no vas a poder hacerlo. No siempre es verdad. O mejor dicho, nunca es verdad. Eso depende de ti. Siempre va a depender de ti. O sea... Si tú quieres, lo logras. Así que bueno, voy a... Más que todo meter todo esto en mis bolsas que me llevo de viaje porque... No nos al... O sea, estábamos bien flaquitos de cosas. Tengo varias habilidades por entregar. O sea, tengo 18 habilidades por entregar. Que es mucho. Oh, que genial. Pero... Algo está pasando ahí arriba. Algo está pasando ahí arriba. Sí, hay alguien ahí arriba O hay dos personas ahí arriba Que están como que Matando la naturaleza Y No es la idea, ¿no? Podría sinceramente no hacerlo de esta forma Pero bueno, lo voy a hacer de mi forma Quería usar a mi lobo, pero nunca llegó Uh Bueno, da igual Entonces Yo ahora hago salvaje a prisionero Entonces no sé si irme tanto por ahí Por ahora Voy a irme a hacer una misión principal ¿Qué dice? El viaje rápido no está disponible actualmente Entonces supongo que es porque Se está incendiando todo esto y Como que eso no te deja viajar rápido Entonces me voy a alejar un poquito de eso Y voy a irme acá A ver si puedo No sé Vamos a viajar La pantalla es súper rápida en realidad No se demora mucho Me parece que para comparado a otros juegos Se demora súper poco Entonces tenemos acá una misión Vamos a hablar ¿Qué dice? ¿Qué dice? mejora las chozas para desbloquear habilidades y armas más y encuentra recursos de choza, puerto, oro, pulsa desplazador al menú de aldea y bolsas para obtener más información, cuando tenga recursos suficientes vea la aldea y busque la choza para desbloquear entonces aquí como que puedo construir algo entonces tengo bastantes recursos que se han recolectado y que yo la verdad no los he utilizado todavía me parece genial que puedas como mejorar todo el dedo misiones para los recolectores, la ira, habilidad de recolectores, recetas de comida ok, osea con todo esto te dan más cosas por decirlo así pero voy a mejorarlo aún más home improvement, osea me gane un archiment que mejora tu aldea lo mejor es la recompensa de recetas de salud y un montón de cosas más y vamos a irnos acá igual, tengo contado de vida para mejorar entonces la verdad que no me había dado cuenta y tenía varias cosas para mejorar, o sea como que me fijé en otras cositas y esto te da mucha experiencia mucha mucha experiencia la verdad ya lo tengo, tendría que ir como que a mis bolsitos y ver que es lo que tengo, o que es lo que encuentro lo que sí lo que sí quiero ver es mis habilidades aquí tengo por ejemplo para mejorar eso para mejorar eso y se me han abierto más ramas de de mejorar o sea, tengo igual bastantes ya no me quedan puntos, pero tengo como que las habilidades más importantes por decirlo de alguna forma que son la vida, que es la rapidez que viene a... para mí eso es como lo que es lo principal por ahora para poder seguir como que mejorando ¿no? en cierto aspecto les quiero revisar mi bolso de la aldea que son... esos bolsitos son... te dan cosas pero hay otros bolsos de la aldea también que son muy útiles y que no... que aún no los encuentro y ha crecido bastante la verdad, 65 es bastante o me parece harto a mí por lo menos como... a lo que teníamos antes vamos a ver qué me dice el hombre ok, quiere que yo le haga una de estas así que se lo voy a hacer tengo los recursos no, 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 no no, 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 no... se puede mejorar pero por ahora no está mal Takar 66 aldeanos y se mejoró, miren, otra bestia, domar felinos y definitivamente, miren el tigre blanco, o sea, a mí, por lo menos sí me interesa miren, ahora se puede tomar, cualquiera de estos tigres se pueden tomar, me iría por este, león de las cavernas, que yo lo he visto, o lo hemos visto en misiones anteriores, se me ha ampliado bastante la cosa, bastante, y acá tengo esto lo que estaba buscando, este es el bolso de mi aldea, por decirlo de alguna forma, donde guardo los recursos de plantas y cosas por el estilo, eh, con esto vas a poder obviamente a lo mejor mejorar otra cosa, eh, no lo sé, aún no lo sé, pero tengo que ver que ¡Gracias! Me lo va a dar, parece. Entonces, me regaló el palo este y es buena la historia, me gusta, de hecho es que sí, poco a poco vamos a ir mejorando, y está creciendo nuestra aldea Wenga, o sea, primero éramos dos, ahora solo. Somos 66, es mucho, 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 mucho la diferencia a lo que éramos, ¿no? Todos los días te van llenando de nuevos materiales que pueden ser útiles, obviamente, para... Ahí hay una cosa nueva, si se dieron cuenta, y acá hay una piel nueva también. Entonces, se originó una mejora, y ahora hace más daño. Los garrotes son armas rápidas que pueden impactar a múltiples objetivos de un golpe. Las lanzas son lentas y potentes, impactan justo delante de ti, son más efectivas cuando se arrojan. Mantén alerta y luego resulta para hacer un ataque fuerte. Aturde a los enemigos y influye un gran daño. Las armas ardientes, en cambio, las sostienen delante de ti, ¿ok? Entonces, claro, tenemos una nueva arma, y eso nos va a ayudar bastante. No puedo dejarlo acá, pero después de esto sí. Bueno, entonces, el tipo vino a amenazarnos, y eso fue por hoy. Así que nada, chicos, ya saben, suscríbanse acá arriba, déjenme like en el video, comenten abajo, y saben que abajo me da el link que se une del equipo, le hacen click y los va a ayudar directamente a TGN. Desde ahí, chicos, pueden comunicarse con ellos, ver si les responden. Si fuera una respuesta positiva, ya saben, le dan el contrato, no nos firmen de inmediato, y asegúrense de estar conformes con lo que van a hacer mal. Así que eso, chicos, los veo prontamente en otro episodio de Parker Primal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!